Me he cansado de meter, me he recordado que me deseo No sé que soy un monstruo, necesito un monstruo No sé que se quede, me lo voy a comer Necesito un monstruo, necesito un monstruo Y que no se quede, me lo voy a comer ¡Venvió! ¡Espera, espera, espera! Siente que se siente orgulloso de la rebelde gallego que me suba la manita de arriba. ¡Apresionante! Siente que se siente orgulloso de hacer un gran grito sobre la mano de la directora. ¡Chupe! 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 ¡Bienvenido a todos! ¡Pero Martínez! ¡Pregútenle al vuelo contero del discito! ¡Aquí viene a nuestro abasto haciendo!